hola chicos qué tal hoy estamos aquí otra vez con la mini moto con otro vídeo más de como he dicho antes la mini moto de la basura y bueno hoy vamos a cambiar las cubiertas como veis se han reventado la moto llevará para aquí por lo menos un par de meses que el trabajo lo que me ha costado encontrar cubiertas de esta medida y cámara ha sido complicado y bueno por el camino pues mira se han reventado que estaban tan pasadas están hechas por vos mira cómo está está aquí entonces vos ha reventado total vamos a cambiar cámara y cubiertas y voy a mostrar el proceso para que el que lo necesite pues que le sirva de ayuda así que nada chicos vamos allá voy a poner la moto en una mesita que tengo ahí y vamos a mano a la obra bueno chicos pues aquí tengo de las herramientas si os fijáis he comprado la moto y boca abajo así que vamos a quitar vamos a empezar por la rueda trasera esto es muy fácil si os fijáis ya la cadena la puse anteriormente después vamos a aflojar el eje y no tiene más historia vale la cadena la echamos fuera y una vez que tenemos la rueda desmontada de la moto pues procedemos al cambio de cubierta y cámara para ello pues mira voy a utilizar estos par de desmontables vamos a hacerlo por este lado esta la vamos a quitar muy fácil después nos costará más trabajo montar la nueva al disco también le pasaremos más adelante se lo pasará un poquito de lija o con un cepillo de alambre o algo para qué para quitarle el óxido más que nada y también eso ya será en otro vídeo le pondré frenos hidráulico la moto frenos de bici que son creo que creo que son compatibles que reventón tiene hace que nada aquí tenemos nuestra cubierta nueva siempre mirar si tiene sentido de giro en este caso no lleva así que da igual el montaje de la forma que tenga ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está Vale, ahora vamos a montar la cama Joder, que venga más rato A tomar por culo la bolsa Y termino rápido, ¿vale? Cámara de la misma medida Nueva también Y como os dije antes Me ha costado un poquito de trabajo Encontramos, que es una medida un poquito rara Medía de doce y media O doce con cinco O doce por un medio En la cubierta pone doce por un medio Y me ha costado Ya os digo Pero bueno, al final he conseguido Encontrarla Ya tenemos la moto andando Ya lo visteis en el último vídeo Y ahora con esto, pues Por lo menos que pueda rodar En esta zona Es muy delicada Esta zona Cuando palonáis la rueda Tenéis que gastar cuidado De no pegarle el pellizco a la cama Porque la pincháis Y es un fastidio Que te peguen una pecha currada La monta, la infla Y ahora está pinchando Esperemos que no lo haya pinchado Porque me puede pasar también Perfectamente Así que bueno Vamos a inflarla Bueno, ahí tengo el compresor Compresor de frigorífico Para inflar De forma casera Y vamos a inflar la rueda Aquí no me va a caber medidor Así que no podemos calcular Terminamos calcular A ojo Que presión le ponemos Que esté durita Y fuera Tampoco hace falta Una revanquera en coche ¡Vших! Luego lo archivo ¡VS! 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 como veis chicos ya tenemos la rueda y así quedaría la rueda nueva ahora pues vamos a montarla en la moto bueno ya estamos aquí otra vez como he comentado antes vamos a montarla en la moto vamos a montarla en la moto no tiene mucha más complicación el eje pues voy a intentar centrarlo para que no se que es el espárrago más falido de un lado que de otro montamos nuestra cadena yo creo que la tengo demasiado tensa que sea y ¡Suscríbete! 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 Esto también más bolleado. Bueno, vamos a dejarlo así. Y apretamos. Y ya la tendríamos lista Ahora veis que la cadena está sequía En un engracillo Y fuera Ahora vamos a la rueda delantera La rueda delantera por proceso es exactamente El mismo Voy a darle la vuelta a la moto mejor Ahí está mejor Bueno, pues lo dicho Rueda delantera, el mismo proceso Lo único que No, el mismo proceso Sacar pasador y Quitar la rueda Mucho más fácil porque no tenemos cadena Quarga la rueda delantera por proceso es exactamente Vale, en este pasado me va a hacer falta El artilugio de fuerza bruta El martillo Vale, un toquecito Veis que ha salido súper fácil Y ahora pues sacamos la rueda hacia arriba Con cuidado de no perder los casquillos que lleva Que lleva uno acá al lado Y son de diferentes tamaños Y bueno, el proceso del cambio de esta cubierta Pues es exactamente igual que el otro Así que nada chicos No lo voy a grabar Y ahora a continuación Cuando lo cambie Pues montaremos la rueda en la moto Y bueno chicos Ya tengo la rueda montada Como veis Cubierta nueva Perfecta Y vamos ahora a proceder a A montarla en la moto Ponemos su taponcito Ya os digo que El proceso ha sido exactamente el mismo Que el de Que el de la rueda trasera No hay Mayor complicación Así que colocamos la rueda En su sitio Casquillo muy importante El otro casquillo Y ya os digo Y ya está. Bueno chicos, pues ya tenemos las cubiertas montadas. Como podéis observar, tenemos cubiertas nuevas, tanto delante como detrás, con sus correspondientes cámaras. Y nada, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo cortito y fácil. Y ya seguramente en el siguiente capítulo me toca buscar unos frenos hidráulicos. Que ya os digo, estos frenos si os fijáis, es mecánico de cable. Yo tenía por aquí, por el garaje, tenía guardado desde cuando tenía mi bici. Tenía algunos engendros hechos, tenía unos frenos hidráulicos por ahí. No sé si serán iguales o no. Pero podemos probar con eso, a ver qué tal. Y a ver si nos sirven las pinzas de la bici a este tipo de soporte. Así que nada chicos. Un saludito y espero que os haya gustado. Y ya sabéis, pulgar hacia arriba. Darle like. Adiós.